Balón por favor, comenzamos. Esta no es la balón. Balón. Cualquier de nuevo. Ok, equipos, por favor. Otro para acá, para esta meta. ¿Cambio de meta? Sí, para acá a mi lado. De lado. ¿Cambio de lado? Cambio de lado. Allá va a ser de... Ok, comienza. Cambio de lado de equipos. Cambio de lado. No, ahí está bien, ahí está bien. Ok, comienza. Vamos a ver. God... 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 México. Sabe que el México no puede seguir jugando con la pelota, agarrada en la mano y corriendo. Tienes que rebotar o casarla Falta dos tiros libres por la cartelilla Esta va en juego Salta dos tiros libres por la cartelilla ¡Falta dos tiros libres! ¡Ay, ay, ay! ¡Va en juego, va en juego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, qué jugador! ¡Sáquenle Colombia! ¡Saque, saque, saque, saque! ¡Saque de México! Tira a la cartelilla ¡No falla! ¡Y defiende! ¡Defensa! ¡Oh, falta! ¡Falta tres tiros libres! ¡Ah! Y ahí tres tiros libres porque iba tirando A Wendy ¡No, Wendy! ¡No, Wendy! ¡No puede! Así que va Con una mano Tres tiros porque era de tres de afuera ¡Uno! ¡Dos! ¡En este va en juego! ¡En el otro va en juego! ¡En este va en juego! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Y casi! ¡Y casi! ¡Casi en sexta pero no pudo! ¡Falta saque de México! ¡Colombia! ¡Saque de Colombia! ¡No puede llevarla directamente las manos! ¡Falta saque de Colombia! Saque de Colombia Saque de México Saque de México Tire, tire, tire Saque de Colombia Saque de Colombia Falta Dos tiros libres Y va a tirar Esta va en juego Esta va en juego Uno ¡México! 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 ¡S чистa! ¡México! 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 ¡Vamos Colombia! ¡Ah no! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡No salió! ¡Saca de Colombia! ¡Saca de! ¡Saca de México! ¡Ay, ay, ay! ¡Case, casi! ¡Siga, siga, siga! ¡Saca de México! ¡Márquese! ¡Fuera! ¡Otro balón! ¡Ahí está! ¡Atrás de la línea! ¡Atrás de la línea! ¡Atrás de la línea! ¡Busquen! ¡Busquen Colombia! ¡Casi! ¡Fuera de México! ¡Saca de México! ¡Rápido! ¡Colombia! ¡Vamos! ¡Estamos en Colombia! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡De tres puntos! ¡Tire! ¡No! ¡No vaya así! ¡Tiene que revuelta y tirar! ¡Saca de! ¡Colombia! ¡Digo México! ¡Saca de! ¡Colombia! Saque de Colombia Saque de México Fuera, Saque de Colombia Cuarta, falta de la Carmen Saque de Colombia Le diste en la cara A la Wendy Cuarta ¿A dónde le dieron? En la de frente En la de frente Te quiere dar un like Bueno, ya de Saque de México Ahí está, dos tiros libres para la Cataleya Ay, bicha, ayúdenle La narajada, ayúdenle a la Norma Solo está narjando sola Atrás de la línea, bicha Atrás de la línea, amarilla Ahí, ahí, ahí A ver ¡Buen juego, buen juego! ¡Uy, uy, uy! La saca, la saca Fuera Saque de Colombia Ella no se va a jugar ¿Por qué pararon? Ah, la pelota sigue También, no, ella no sirve para jugar Dos puntos en la Cataleya Saque de México Siga, 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 siga Siga, siga, siga Saque de México ¡Pisa! ¡Pero! 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 ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Cati! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí hay de México! ¡Pisa! ¡Pero! ¡Venga! ¡Vamos, venga! ¡Ven, chicas mexicanas! ¡Vamos! ¡Este martes de esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Venga! ¡Aquí hay de México! ¡Alta! ¡Saque de lateral! ¡Saque de México! ¡Es que solo ustedes dejan la norma marcando solo aquí atrás! ¡Ayuden ustedes que sean altas! ¡Fuera! ¡Saque de Colombia! ¡Colombia! ¡Saque de Colombia! ¡Saque de México! ¡Saque de México! malo, malo, no puede caminar con la pelota, saque de Colombia saque de Colombia saque de Colombia no, no, aquí buscarla, aquí cerca Carmen, de regreso saque de Colombia otra pelota, esa no, esa no, esta, esta, esta esa saque de México ¡Gol!